Papá, ya te dije, yo no voy a aceptar absolutamente nada de esto. Mira, yo ya tomé la decisión y aquí se hace lo que yo diga porque mi palabra es la que vale. No interesa lo que tú pienses o sientas. Así que prepárate, te guste o no, porque ya viene tu futuro suegro. Siempre es lo que tú quieres. Ahí está. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Mi estimado amigo. Mi hija. Lo prometido es deuda. Mucho gusto, señorita. Aquí está mi hijo, tu futuro yerno. ¿Cómo está? Salúdela. ¿Cómo está, yerno? Salúdela. Discúlpela, estoy un poquito nerviosa. No te preocupes, amigo. Desprunte con los que todavía no se conocen bien. Pero démosle tiempo. Tienes mucha razón, mi amigo. Puede ser eso. Belén, ten la bondad y acompaña a tu futuro esposo a conocer todas las instalaciones. Enséñale cada rincón. Sí, está bien. Permiso. Con permiso, suegro. Sigan nomás. Estás en tu casa. Belima. Tu hija creo que no sacó nada de ti. Se ve bastante mandona. Pero mira, eso es importante. ¿Sabes por qué? Me alegro. Porque así va a poder ver. A juntarle la rienda a mi hijo. Tienes razón este de mi amigo gitano. Tal vez eso lo sacó de la mamá. Porque yo soy, como me ves, alegre. Tú eres a todos. Ah, pues mi hermano. Pero luego te repito. Está bien que sea. Bien mandona. Porque mi hijo es eso. Pobre de él. Le van a decir mandarina. Pero mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar mejor de la boda. Planifiquemos fecha y todo. Claro, pues. Claro, me gustaría. ¿Por qué no te sientas? Sentémonos. Gracias hermano, que vengo cansado de tanto manejar. Y eso, o sea, esa nueva música que vamos a pegar, o sea, la vamos a romper. Al fin voy a ser un cantante y tú que vas a ser mi esposa. Vas a tener una vida de lujo. Vamos a andar por el mundo en giras y todo. ¿Y no te parece algo increíble? Sí, sí, espérame aquí un momento. Ya vengo. ¿Qué habré dicho? ¿Será que no le gusta la música? No puedo creer que te haya dicho eso. Sí, eso me dice que quedamos en show, la verdad. La verdad que fue muy gracioso. Mira. ¿Qué creen que están haciendo? Bueno, tú. ¿Qué piensas que haces? ¿Qué se te paga para que trabajes? No para que estés riéndote con hombres. Es que estaba conversando un ratito con mi amigo. A mí no me interesa lo que estés haciendo. Esto es una casa decente. Así que te comportas como una dama, no como una... ¿Qué habrá sido? ¿Qué estará pasando allá? Al parecer, está que le reclama algo a esa pobre chica. La voy a esperar acá. Ahora, lárgate a trabajar. Está bien, señorita. Yo también me retiro, ¿no? ¿Tú te quedas aquí? ¿Qué crees que estás haciendo? Estoy trabajando. ¿Qué te pasa? Ay, por favor, trabajando. ¿Tú piensas que estar con esa es trabajar? Escúchame bien. Tú no te puedes reír con absolutamente más nadie que no sea yo. ¿Escuchaste? Mira, Belén. Tienes que tener en cuenta que tú eres la hija del patrón. Nunca te van a permitir que andes conmigo. ¿Y tú crees que a mí me importa lo que mi papá me diga? ¿Te das cuenta de lo que hago solamente para estar contigo? Y mira, ve. Dejas plantado a tu novio. Ese no es el hijo de gitano. No, yo no. Pido. No es absolutamente nada para mí y nunca lo será. ¿Con un vasito de agua está bien, por favor? Está bien. ¿Qué pasará? ¡Ey! Hola. Hola. Este, yo vi que usted estaba allá y la señorita Belén como que le dijo algo. ¿Qué pasó? Sí, es que estaba... A mí me molesta. Sí, está muy molesta. Es que estaba hablando con un amigo y la patrón es muy celosa porque se hace enamorado del chico. Ah, este ya se hace enamorado de él. ¿Y usted quién, disculpe? Ah, un amigo. Un amigo de ella que estoy esperando. Dijo que iba a resolver algo y ya. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Está bien, me voy. Chao. Chao. Ajá. O sea que a Belén ya le gusta alguien más. Y andes con el novio ese. ¿Qué quieres que... a Belén? Alejandro, por favor. Ese tipo no es mi novio y nunca lo va a hacer. Ya entiéndelo. Si salgo con ese tipo es porque mi papá quiere que así sea. Pero Belén, es tu papá. Tienes que respetar la palabra de él. Y yo te veo conversando con él de lo bien, de lo todo, de la maravilla, presentándole todo a la quinta. Alejandro, por favor. Si realmente quisiera estar con ese tipo, no estuviera aquí. ¿Y quién me asegura eso, Belén? Yo creo que solamente estás con él. ¿Me vas a creer o no? Belén, yo no sé la verdad. No hay nada que me hagas creer. Lo contrario, porque solamente es porque tiene un dólar más en mi bolsillo que yo. O sea, es así. ¿Tú piensas que eso me importa? Mira, escúchame. Te voy a hacer una pregunta. Y quiero que me respondas con la verdad. ¿Sientes vergüenza de mí? Por supuesto que no. Yo te amo, entiéndelo. ¿Estás segura de eso? Entonces demuéstramelo, Belén. Escapémonos. Y digámosle la verdad a tu papá. Por mucho que nos cueste. Yo sé que no voy a poderle decir nada de frente porque tú sabes cómo es ese señor. Es muy fuerte y el carácter de él, la verdad, que me intimida mucho. Pero, Belén, escapémonos y digámosle la verdad. Yo sé que tú, diciéndole a tu papá, él puede entender todo esto. Escúchame. No puedo escaparme contigo, pero... Podemos hacer otras cosas. ¿A qué te refieres? Tú solamente sí, dime. ¿Y a qué hora vendrá? ¿Estoy que la espero, la espero y no? ¡Ey! Señorita, un momento. Sí, dígame. Oye, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Será que le puede decir a Belén que... ¿Qué tanto se va a demorar? Si no para irme o esperarla. Bueno, está bien, yo la voy a buscar para decir. Sí, por favor. Belén, Belén, escúchame. ¿Estás completamente segura de lo que vas a decirle a tu papá? Por supuesto que sí. ¿Por qué desconfías tanto de mí? No es que desconfíes tanto, mi amor. Solamente que valoro eso de lo que estás haciendo. Y prometo darte una vida de lujos. Todo lo que tú quieras te lo prometo dar, mi amor. Solamente que tengo que trabajar muy fuerte para dártelo. Mira, a mí los lujos no me importan. No me interesa si tengo una vida rica o no. Yo lo que quiero es ser feliz. No pretendo seguir viviendo como lo hizo mi madre mucho tiempo. Ay, Belén. La verdad que me pone muy mal a todo esto. Señorita Belén, disculpe que le moleste. Es que su amigo Tito dice que se lo espera o se va. Mira, dile a ese que haga lo que quiera. A mí no me interesa. Ahora, por favor, en serio, retírate. Bueno, está bien. Pero, Belén. Alejandro, ya vas. Ese señor tiene más dinero que yo. No me importa. Yo te quiero a ti, ¿ok? Yo te voy a dejar de escuchar. Este, ¿quién le dijo? La verdad que la señorita Belén está muy histérica. Y no creo que vaya a venir porque está con el novio. ¿Con el novio? Sí. Y cuénteme, este, ¿llevan varios tiempos o qué? ¿Es reciente eso? Yo creo que es reciente. Bueno, este, ¿y me puede decir dónde está para yo ver si hablo personalmente? Como yo soy el amigo, no me va a decir nada. Sí, claro, están en la terraza. ¿Puede ir? Ah, ¿y por dónde me voy? Por aquí, váyase, por aquí. Muchas gracias, cuídese. Bueno, está bien. Mi amor, la verdad que todo eso estuvo increíble. Yo te lo dije, ya dejé de desconfiar de mí. Yo te amo solamente a ti. La cosa es tu papá, mi amor. Yo no sé qué dirá al momento que tú lo confrontes. Mi papá no me importa, ya no me interesa nada. Yo simplemente quiero estar contigo y ya. ¿Ok? Yo también, mi amor. Te amo demasiado. Así que estás con él, ¿no? Ese es la persona que tú amas, ¿verdad? Sí. Un pobretón que no tiene nada seguro. Mire, mi hermano, yo le puedo explicar todo. Yo hace mucho tiempo hemos salido escondidas. No quiero escucharte. Tú no tienes que explicarle nada. Y tú no tienes absolutamente nada. Tú eres de tu papá. Solamente quiero que me contestes una sola pregunta. Lo amas a él, ¿verdad? Sí. Y si lo amas, ¿por qué estás aceptando un matrimonio con alguien que ni siquiera conoces? Yo no estoy aceptando nada. Mi papá me está obligando a casarme contigo solamente por el dinero. Así es, señor. El papá de ella está en la ruina. No tiene absolutamente nada ni para mantenimiento aquí en la quinta. O sea que tu papá planea esto solo por su propio beneficio. Mi papá está al borde de la quiebra. No tiene nada. Me está obligando a casarme contigo solamente para salvar su bolsillo. Imagino que tu papá no está de acuerdo con esta relación. No. No sabe en realidad. Pero no espero que le digas. Porque nosotros le empezamos a decir eso. No te preocupes. Muy bien. La posición económica no define a una persona. Y espero que hagas bien las cosas. De mi parte, que sean felices. ¿Y eso qué fue? ¿Cómo nos descubrió? No lo sé y tampoco me importa. Pero ves lo que te digo. No me interesa a él. Yo quiero estar contigo y con más nadie. ¿Ok? Mira, mi amor. Tenemos que ir directamente a decirle a tu papá. Porque yo no confío mucho en él. Y él puede ir con el chisme y aumentar más cosas. Yo no me canso. Quiero que un papá se entere y punto. Vamos. Mi gorra, ¿dónde está mi gorra? Mira. Justamente ahí viene tu socio. Hola, mi amigo gitano. Aquí fue de Lima. ¿Qué? El víctor. ¿Cómo así por aquí? ¿Vienes un poco alegre o vienes triste? ¿Con pala o buena noticia? ¿Qué es lo que te pasa? Sí, con suegro. Las cosas van muy bien. Acá su hijo, pues. Mira de Lima. Yo te conozco muchos años. No pensé que tú ibas a ser una persona muy oportunista e interesada. Ya me enteré que tu hija no quiera a mí. No. Que tiene otro hombre. No, mi amigo. Primero. Segundo. Ya sé que tienes hipotecada toda tu tierra, tu hacienda y todo que está a punto de perder. Que lo que tú, para esto, este compromiso, para que tú eres un negocio. ¿Sí me entiendes? No, no, mi amigo. ¿Cómo vas a creer? Que tu hijo con mi hija hacen bonita pareja. Ellos son esta señor. Yo mismo conversé con ella y me dijo que usted está obligando a este matrimonio. Y eso no está bien. Que su propio padre la obligue solamente por unos cuantos dólares. Eso es mentira, gitano. Por favor, mi amigo. Este, Pito. Mi hija sí está enamorada tuyo. No. Mira, Belín. Me da mucha pena por la amistad que tenía contigo. Pero esta amistad aquí se rompe. No quedamos enemigos. Yo tampoco quiero el compromiso cerca de ti. Porque tú has sido un hombre interesado. ¿Con qué corazón tienes el cuerpo de tu hija por unos pocos dólares? No creo en esa clase de personas que yo no sé con quién es que he sido amigo, a quién es que he tenido al lado mío. Mejor dicho, no quiero saber nada de Tine y tu familia. Vivo, vámonos. Es mejor, papá. Este hijo se acabó de Lima. Se acabó. Es un malentendido, gitano, por favor. Me voy a retirarte porque quiero tacarlo encima del coraje que tengo contigo. Que se comprometan nuestros hijos, que se casen. Gitano. Gitano, por favor. Tito, no se vayan. Claro, así te quería encontrar. Por culpa de este tipo, perdí mi negocio, mi oportunidad. No, papá, yo fui muy clara contigo. Perfectamente te dije que yo no quería absolutamente nada con el hijo de gitano. ¿Por qué no lo entiendes? Yo nunca iba a ser feliz con él. El que yo realmente quiero es Alejandro. ¿Te gusta o no? Créame, yo soy... ¡Tú cállate! Estoy aquí con mi hija. Por culpa tuya es toda la situación. A ver, a ver, a ver. A él no le estés culpando de nada. Si la decisión fue así es porque yo quise que fuera así. Yo no lo quiero a él. A mí no me importa su co... Y no me importa tampoco tu corazón. Ni lo que sientas por este... No sé ni qué decirle. Mira, escúchame. Yo tengo un buen corazón para su hija, señor. Yo puedo darle el hogar que ella se merece. Y darle la vida que también ella se merece. Bravo. Mira, nosotros pensamos en grandes. Pensamos en fortunas. Pensamos en haciendas, en fincas. Aviones. No en trabajitos fáciles. Ya deja tu codicia. Siempre ha sido así y toda la vida. ¡Acabo de perder el negocio de mi vida! Ahora entiendo por qué mi mamá se fue. Porque eres un insoportable, avaricioso. Que solamente piensa en ti mismo y en más nadie. Señorita Belén, por favor. Solamente piensas en ser feliz con tu dinero, con tus lujos, con tus cosas caras y más nada. ¿Sabes la vergüenza que acabo de pasar ahorita con mi amigo gitano? Dime, ¿cuándo te hubieras sido feliz? ¿Cuándo has tenido un amigo de verdad? Que no está aquí solamente por simple interés. No le hables así a tu papá, Belén. Por favor, respétalo. Alejandro, ya basta. Estoy cansada de todo esto. Estoy harta de que siempre esté queriéndome obligar a hacer lo que él quiere. Según él, por mi bien y más nada. ¿Tú piensas que yo voy a ser feliz con dinero, con una casa gigante, sin nada que llenarla? Por supuesto que no. Estoy feliz contigo. Y tú, vete de aquí que ya no te quiero ver. Ya me fastidiaste. Él no se va a ninguna parte. Él se queda aquí. Te guste o no te guste. Tenga bondad y vete de aquí que yo estoy hablando con mi hija. Mira, Belén. Tú no entiendes que yo estoy en la ruina. Tengo muchas deudas. Todas mis propiedades están hipotecadas. Tú no entiendes que acabo de perder el negocio de mi vida por tu culpa. Mi amigo gitano tenía mucho dinero y con él íbamos a unificar. Pero no. Por enamorarte de ese tipo voy a terminar en... Y va a ser culpa tuya. A mí no me estés echando la culpa de tus malas decisiones. Si todo lo que te está pasando ahora es por ti. Por usar tu cabeza haciendo malas cosas. No por mi culpa. ¿Sabes qué? Prefiero vivir feliz y sin un solo centavo. Sería infeliz por el resto de mi vida y tener todo el dinero del mundo. Porque eso no me sirve de nada. A fin de cuentas cuando me largue de este mundo no voy a llevar nada. Escuchame bien. En este mundo hay que saber vivir. Y sin dinero no se hace nada. ¿Qué crees? Que el amor te va a mantener. El amor te va a dar las cosas. Pues voy a ser feliz. Aunque no tenga donde caerme. Bueno, tú ya sabes. Mira, no me digas nada más que el amor ni el amor. Tú sabes que para vivir se necesita dinero. Y es más, ahorita mismo te me largas de aquí. Ya no te quiero ver más. Pero prefiero largarme. Y ojalá no te vuelva a ver nunca más en mi vida. ¡Te ves cerebro!